Muy buenas tardes, les saluda su amiga Lourdes Juárez, presidenta de la Unión de Poblanos en el Exterior. Saludo con gusto a todos quienes nos ven a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos de Norteamérica por medio de la cadena de televisión, su cadena de televisión, Azteca. Con motivo de la celebración del 155 aniversario de la heroica Batalla de Puebla, el próximo 5 de mayo llevaremos a cabo el tradicional desfile y el que será transmitido por este canal para que ustedes, nuestros entrañables paisanos y amigos de Puebla, lo puedan disfrutar. Hay que recordar que es en esa Batalla de Puebla de 1862 cuando precisamente se defendió con sangre los principios más nobles de la democracia y libertad tanto de México como de los Estados Unidos que en ese momento de la historia vivía su guerra civil. Por ello, el 5 de mayo es tan importante y celebrado aquí donde vivimos. Hoy, 22 de abril, continuamos el festejo anticipado de este gran desfile. Como ya saben, durante dos sábados continuos a las 2, 1 centro de la tarde, compartiremos por este canal dos programas especiales sobre la historia del 5 de mayo para finalizar con el programa especial 5 de mayo el desfile, que será transmitido esa misma tarde 5 de mayo a las 5, 4 centro. Hoy los dejo con un muy interesante e histórico documental narrado por don Pedro Ferri Santa Cruz y producido por el respetado documentalista y camarógrafo español mexicano, don Demetrio Bilbatúa, en el que nos escribe cómo se celebró en 1962 el centenario de la batalla del 5 de mayo. ¿Sabían que en Goliath, Texas, hay una celebración del 5 de mayo muy particular? ¿Saben por qué? Los invito a que lo descubramos juntos. El 5 de mayo de 1862 es una fecha que permanecerá por siempre en la mente de los mexicanos. como el momento histórico en que México recuperó la unidad como país. La victoria del ejército mexicano en Puebla marcó el comienzo de un nuevo día, el resurgimiento del optimismo y la confianza. La victoria del 5 de mayo de 1862 es la victoria nacional por excelencia. Puebla es hoy el corazón de un pueblo que se cubrió de gloria el 5 de mayo de 1862. Después de un siglo, en el mes de mayo de 1962, México gana otra batalla, la de la buena voluntad. La celebración del centenario de la batalla en 1960.